Erick Amargo, dirigente político de Alternativa 1 Nosotros, Alternativa 1, nos encontramos aquí por nuestra preocupación ante la aprobación del decreto del arco minero Lorinoco que va a poner en riesgo el 12% al territorio nacional entregándoselo a empresas transnacionales y empresas del capital nacional vinculadas tanto al gobierno como a las cúpulas tradicionales económicas del país para explotar nuestra Amazonía que pone en riesgo las culturas indígenas de los estados Bolívar y Amazonas pone en riesgo todo lo que es la biodiversidad no solo del país sino del mundo entero y nuestros recursos hídricos En lo personal, yo me adherí a la plataforma del arco minero Lorinoco justo en febrero del 2016, recuerdo cuando empezamos a organizarnos y de allí entrando también en Alternativa 1, movimiento al cual entré hace poco porque la filosofía de nuestro movimiento se compagina con la defensa de los recursos naturales y de la naturaleza Nosotros vemos con preocupación como la humanidad a través del modo de producción capitalista ha puesto en riesgo su propia existencia a través de la depredación y el extractivismo como el afán del lucro nos ciega ante el riesgo que estamos poniendo a la existencia misma de la vida en el planeta por eso como Alternativa 1 nos pronunciamos hoy contra el arco minero Lorinoco pero también decimos que tenemos que ir pensando alternativas de sustentabilidad y de desarrollo económico que no atenten contra la biodiversidad y contra la vida misma en el planeta Erick Amargo, dirigente político de Alternativa 1 Nosotros en Alternativa 1 nos encontramos aquí por nuestra preocupación ante la aprobación del decreto del arco minero Lorinoco que va a poner en riesgo el 12% al territorio nacional entregándoselo a empresas transnacionales y empresas del capital nacional vinculadas tanto al gobierno como a las cúpulas tradicionales económicas del país para explotar nuestra Amazonía que pone en riesgo las culturas indígenas de los estados Bolívar y Amazonas pone en riesgo todo lo que es la biodiversidad no solo del país sino del mundo entero y nuestros recursos hídricos En lo personal yo me adherí a la plataforma del arco minero Lorinoco justo en febrero del 2016 recuerdo cuando empezamos a organizarnos y de allí entrando también en Alternativa 1 movimiento al cual entré hace poco porque la filosofía de nuestro movimiento se compagina con la defensa de los recursos naturales y de la naturaleza nosotros vemos con preocupación como la humanidad a través del modo de producción capitalista ha puesto en riesgo su propia existencia a través de la depredación y el extractivismo como el afán del lucro nos ciega ante el riesgo que estamos poniendo a la existencia misma de la vida en el planeta por eso como Alternativa 1 nos pronunciamos hoy contra el arco minero Lorinoco pero también decimos que tenemos que ir pensando alternativas de sustentabilidad y de desarrollo económico que no atenten contra la biodiversidad y contra la vida misma en el planeta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!